Hay procesos incorrectos que le pueden hacer daño a usted. Cuando uno sigue a un líder es porque respeta al líder. Tratar de conversar con amor, con respeto. Yo dije que me parece a mí, entonces hagámoslo por este lado. Dice aquí doña Carmen de Estados Unidos, ¿será que si un líder toma decisiones no tan correctas, es necesario obedecerle, apoyarle? ¿Qué diría usted, Super Orlando? Bueno, decisiones no tan correctas. ¿O hay decisiones correctas o decisiones incorrectas? Eso me confunde un poco. Voy a tomar un panorama. Digamos que esta persona está en una iglesia. Un líder poco sabio, un líder poco sabio. Está diciendo. Ok, si esta persona está... A ver cómo hago, como Don Jonás, con algo aquí de Netflix. Mira, si es una persona que está en una posición de liderazgo, tiene que haber un proceso de acercamiento, me imagino, acerca de cómo esta persona va a tratar esta situación. Porque no puede tampoco ni faltarle respeto al líder, ni tampoco deshonrar su oficio. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, si yo soy un líder en una iglesia y el pastor o cualquier persona sobre mí hace algo, pues hay que hacerlo con amor, como dice la palabra. Ahora, si es el caso de un miembro que está en la iglesia y está pasando algo en el liderazgo, pues también debe de haber respeto. Mi consejo aquí no es que no trate de corregir y resolver, sino que lo haga bien. Con amor, que su corazón esté limpio, que usted espere el tiempo que el Señor le diga, a menos que sea algo emergente o que necesite cambio de una vez. Pero tenga cuidado cuando usted va a dirigirse hacia un líder que esté cometiendo un error o algo erróneo, porque hay procesos correctos que le pueden beneficiar a usted espiritualmente y procesos incorrectos que le pueden hacer daño a usted, hacer daño a la iglesia y hacer daño al líder. Sería tremendo que ella hubiera puesto ahí algún ejemplo de lo que está pasando. Especulemos. Porque el pastor es el pastor. Especulemos. Entonces el pastor, yo puedo creer que está mal, pero él es el pastor y yo soy la oveja. Sí, pero vamos. Pero dentro del contexto, ¿qué dice? Apoyarle. Al decir especulemos, vamos. Yo creo, yo me refiero a esto. Yo creo que cuando uno sigue a un líder es porque respeta al líder. Entonces, pero si yo empiezo a ver que, por ejemplo, Alejandro, yo te he admirado como líder y me gusta como predicar, pero si Alejandro empieza a tomar decisiones que digo yo, wow. Que parecen raras. Sí, parecen raras. Entonces, todavía le puedo obedecer en cosas de que, mira, vamos a tener este viernes, vengan todos a ayudar. Ok, perfecto. Pero si ya yo le pido un consejo y me dice algo que yo siento que es un disparate y por otro lado, él está tomando decisiones en lo personal que yo creo que son disparates y empieza a vivir endeudado y me pide dinero prestado. O sea, en verdad, el pastor va ahí. O empieza, qué sé yo, yo digo, yo creo que ya ese, al no estar ese respeto, es muy difícil seguir a esa persona. Yo creo que mejor ir buscando otro líder, ¿no? Eso yo creo que debería hacerse. Primero tratar de conversar con amor, con respeto, para preguntar, no para corregir. A veces la gente... Uno no entiende por qué tomó la decisión y tal vez si él explica... Si se sabe acercar y en lugar de decirle, usted es equivocado. O sea, pero dice que si es necesario, perdón, obedecerle o apoyarle. O sea, obedecerle. Si es una decisión incorrecta, no. Pero el apoyo es de hacerle ver que tal vez la decisión no es la mejor. Lo que pasa es que a veces lo correcto para mí es incorrecto para usted y viceversa. Entonces, lo importante yo creo es que acercarse al pastor o al líder y preguntarle el por qué de esa decisión tal vez lo podemos entender. Y el segundo paso es que si usted no está conforme, no chismee, no ande hablando por ahí y hable con el líder y dígale que usted ha decidido tal vez pasarse de congregación o ministerio porque no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero no entrar en controversia ni en chisme ni en oposición al líder porque más bien usted va a ser la que va a entrar en hacer cosas incorrectas. Sí. Bien. Démosle vuelta a la tortilla. Ahora más bien es el líder hacia los que trabajan con él. Dice aquí don José de México, ¿cómo motivar a mis hermanos colaboradores a dedicar más tiempo en la obra y no solo en los servicios? ¿Qué le aconseja a usted? Creo yo que lo que está pasando lo hablamos ahora en el carro. Creo yo que lo que está pasando es son asalariados de la iglesia, son excelentes en el servicio, pero de lunes a viernes, o cuando sea, de martes a viernes, según los días que les toque trabajar, como que no están tanto metidos en la obra, aunque en el culto son excelentes. Sí, puede pasar. Pero el asunto es que eso no lo puedo hacer yo, si no es el Señor el que tiene que levantar el corazón de ellos. No lo puedo hacer yo. Correcto. ¿Y quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Es que si no son asalariados. Si es por orden, si es por orden, ya no es voluntario y se pierde, entonces, en la esencia de la pregunta. Ellos debieran estar llamando por teléfono a los miembros de la iglesia a ver cómo están. Es que él no dice eso. Pareciera que colaboradores son gente como que están dedicadas al ministerio, no necesariamente remunerados. Yo estoy diciendo que son empleados. Yo estoy diciendo que... Es que la pregunta no dice eso. No, yo dije que me parece a mí, entonces pongámoslo por ese lado. Son asalariados. Son asalariados. ¿Qué harían? Los empleados tienen una asignación. Sí, con la gente. Tienen que cumplir un horario. Por ejemplo, de lunes a viernes. Ahora yo quiero que vengan el sábado para que me ayuden en la oración de ayuno y oración, que el domingo también se me envuelvan, pero por ley no puedo hacerlo. Pero si usted los contrata para eso... Si yo le digo a un empleado que haga lo que yo hago el domingo, es lo que fuera, que vengan, no, no. Yo estoy de lunes a viernes haciendo mi trabajo en la iglesia y usted me paga, me da un cheque el viernes de acuerdo a lo que está. Mi asignación está en los papeles de todo lo que va a hacer. Ahora, ¿usted quiere que yo vaya el domingo y me está empujando a hacerlo? Yo lo voy a demandar. Aquí en este país no se puede hacer eso. No, pero usted lo puede contratar de martes a domingo. Tiene que hacer eso en el corazón de la persona. ¿Lo contrata de martes a domingo o de martes, miércoles, o de viernes y domingo? Pero está bien. Estamos hablando que para que la persona se entregue más tiene que ser más allá del trabajo. Como hay mucha gente en la iglesia, carpinteros, en otras áreas civil que están trabajando y dan de su tiempo de su tiempo off. Ahora, yo quiero que en el tiempo off de mi gente también lo haga. Eso lo hace Dios. Igual que hace que venga el carpintero o el abogado a hacer cosas. Yo creo que hay una palabra ahí que está en la pregunta que dice desmotivación o cómo motiva. Motivar. Y hay que aprender a motivar. Yo creo que todos trabajamos por motivación. Está claro en recursos humanos ahora a nivel mundial que existe un salario emocional, que no solamente el salario monetario es lo que motiva a un colaborador a hacer las cosas bien. Y tal vez no estamos trabajando en el área emocional, en el salario emocional con nuestros colaboradores y es importante invertirles tiempo y aprender a hacerlo porque no todos somos expertos en motivar a la gente. Podemos motivarlo a través de las escrituras, podemos motivarlos a través de un retiro, podemos motivarlos a través de tantas cosas, pero yo le diría que investigue, pregúntele al Espíritu Santo por dónde quiere llevarlo y también hay técnicas y hay ciencia para motivar a la gente. Tal vez yo soy muy bueno para enseñar, sé mucho la palabra, pero no sé motivar y el licenciado Rudy Álvarez yo lo invitaría a Rudy porque él es especialista en motivar. Hay gente que tiene ese don por así decirlo. Uno lo lleva, él puede trabajar con los ancianos, con los diáconos, puede trabajar con los asalariados, puede trabajar con familias de la iglesia. Invitaría a alguien que lo regañe. ¿Ah? Invitaría a alguien para que lo regañe, no para que lo motive. No, 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 ¿por qué? Que tienen que llegar a convicciones de las palabras. No son asalariados. No por emoción. No son asalariados. Dentro del contexto parece que dice que no solo en los servicios, digamos que tiene... Motivación. Tiene dos, tres cultos el domingo y ellos llegan fiel a los servicios, pero si el pastor además de los cultos del domingo dice... Sí, puede ser que el martes quiero que nos veamos para... ¿Son asalariados o no? ¿Son asalariados o no? No, no, son colaboradores. Son colaboradores. Si ponemos en el contacto... Se le va la mano. Por eso también está yendo la mano al pastor. Se está yendo la mano al pastor. Todos los martes yo me reúno... El staff se reúne aquí en la iglesia por una hora. Todos los martes. Se comparte algo de la palabra un devocional y es un tipo de motivación para que ellos también se inspiren. Pero es Dios quien lo va a hacer. Yo tengo ahí empleados que van, se sientan en el devocional en esa hora y todo está bien pero no hay empuje. Hay otros que salen que se quieren comer al mundo. De acuerdo al devocional y la palabra que se comparte. Ejemplo, dan testimonio a otros empleados. Yo hablando de empleados. Aquí todos los martes nos reunimos una hora. Eso es una área. Pero de todas maneras es Dios el que va a motivarlo por lo que clara de acuerdo a lo que ellos oyen y se le da al fin es Dios quien toca el corazón. Sí, sí. Yo me estaba imaginando a alguien que como que de estas personas en la iglesia. ¿Qué pasa? Viene... Pues hay que salir a la calle a evangelizar e ir a los apartamentos pero no todos estamos llamados a evangelizar de una manera u otra pero me imaginé esta persona primeramente está haciendo una separación entre la obra de Dios en la iglesia y fuera como que servir en la iglesia no es obra también esa es una y dos que no todos están llamados a hacer una misma cosa como se acaba de decir aquí y es Dios quien guía eso. Hola, quería contarte algo ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.